Radio TV Digital Mágica La voz, poder, que la ciudad Durante la puesta en marcha del plan de emergencia económica, Pueblo y Gobierno trabajan para la construcción de políticas estratégicas Que ayuden a reformular el sistema productivo y financiero del país Se han tomado medidas para salirle al paso a esta sequía y a este problema energético Las medidas de los días no laborables precisamente para economizar la electricidad Desde el gobierno se está haciendo el trabajo y nosotros el pueblo lo tenemos bien claro Radio TV Digital Mágica La voz, poder, de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz, poder, de las comunidades Radio TV Digital Mágica La voz, poder, de las comunidades Radio TV Digital Mágica Radio TV Digital Mágica Prado service Mario ¡Gracias!